¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Hay una guerra en Ciernes y ya se ha declarado entre una guerra comercial, quise decir, económica, política y otros ámbitos entre China y Estados Unidos. Y el presidente estadounidense ha amenazado y no solamente amenazado, sino que le dijo a China que busque con qué empresas no estadounidense va a comprar los semiconductores, los software y la tecnología para la fabricación de sus teléfonos. Le dio un plazo de 120 días. De aquí a 120 días. China con su empresa Huawei no puede utilizar software ni semiconductores, ni placas madres, ni ninguno que fabrique empresas estadounidenses, sobre todo Qualcomm y sobre todo Intel. Pero yo te voy a decir una cosa. Ya Huawei recibió un golpe fuerte en el año 2019, cuando ambos, cuando Estados Unidos y China comenzaron pues los tejemanejes, los vaivenes de la guerra comercial. Que ahora se ha intensificado porque Estados Unidos. En la voz, en la voz de su presidente Donald Trump, le ha dicho claramente a China que fueron ellos quienes lanzaron la pandemia y que ha tenido un costo económico en vida para casi más de 180 países que se han contaminado y que ellos tienen que pagar. Y por eso Estados Unidos ha ejercido ya demandas contra China. En ese sentido, China. Viendo esta andanada de golpes que le ha lanzado Estados Unidos en las últimas semanas. Ha replicado. Y ha contraatacado. China ha advertido a el país más poderoso que si se ven perjudicadas sus empresas, ellos van a contraatacar colocando en la lista negra a otras empresas estadounidenses como Cisco. Como Apple. Como Apple. Como Qualcomm. Y no va a comprar. Nada que tenga que ver con Boeing. Ni motores, ni aviones, ni nada de sus componentes. Dicho esto, el gobierno estadounidense dijo, miren, nosotros el año pasado le dijimos a China que por cuestiones de seguridad y la red 5G que ellos fabrican a través de Huawei. Estaban utilizando nuestros componentes. Y que por razones de seguridad interna. Le prohibieron a China utilizar esos componentes. Pero que hizo China? Utilizó un hueco legal, un agujero que estaba allí en esa, en esa, en esa medida restrictiva, en esa ley. Y por ahí se metió. Es más, Huawei tiene 120 filiales, 114 filiales. Ellos siguieron comprando componentes chinos, perdón, estadounidenses. Y Estados Unidos no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque de esas 114 filiales contrataban bajo cuerda y por ese agujero legal con empresas estadounidenses sin que directamente Estados Unidos pudiese hacer algo. Ahora se dieron cuenta, taparon ese hueco legal y van con todo contra China. Ahora yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Ya el año pasado, Huawei sintió el pellizco, sintió el golpe de Estados Unidos. Decreció 20 por ciento. En sus ingresos. Y este año pudiste. Este año es evidente que es más por por la pandemia y ya por toda esta guerra. Es decir, el país poderoso le da 120 días a China y a las empresas para que terminen de comprar todo lo que hayan comprado. Y a partir de ese momento cualquier empresa, sea China o de cualquier país, sobre todo China, que esté relacionada con las 114 filiales de Huawei, tiene que pedir un permiso, una licencia exclusiva a Estados Unidos. Si quieren utilizar software, componentes electrónicos e Intel de Qualcomm para sus equipos. Hay algo que hay que resaltar en esta guerra. China en todo esto o Huawei en todo esto no ha dejado de perder mercado. Es más, ya desplazó a Apple. Estaba a tercera, desplazó a Apple en el segundo lugar y va y ha estrechado la distancia con el primer. El primer productor mundial de teléfonos móviles como Samsung, la coreana Samsung. Y te voy a decir otra cosa. Estados Unidos está haciendo todo lo que esté a su alcance para que la red de 5G que está vendiendo. China. No sea comprada por sus socios. De occidente. Entiéndase Reino Unido, Francia, España, Alemania. Pero esto parece que no se ha detenido. Esos países le están comprando esa tecnología 5G a los chinos. Ahora, los chinos le dijeron. Señores, tengan prudencia. Nosotros entendemos que están en una campaña de reelección, en una campaña presidencial, pero tengan cuidado, tengan prudencia. Si siguen por esa vía, nosotros vamos a colocar en la lista negra. A Cisco, a Apple, a Qualcomm y a Boeing. Ahí, comenzando por allí. Ya el año pasado, Estados Unidos le dijo a China. Si sigues con eso. Que te favoreces de nuestro mercado. Ahora vas a tener que comprar más productos agrícolas. Y en eso llegaron un pacto que se firmó los primeros días de enero. Luego, con todo esto de la pandemia, Estados Unidos está atacando a China porque piensa que al atacar a China va a sacar ventaja electoral el presidente. Y está diciendo desde un primer momento, le está enrostrando a Joe Biden, que va a ser su su oponente en la otra acera por el Partido Demócrata. Le está diciendo este es Blandengue con China. Esto los chinos se lo van a comer vivo. Y es una base que tiene, que está utilizando con mucha fuerza ahorita mismo el presidente Trump para ganar adeptos, para afirmarse entre sus seguidores. Acuérdense que él ha perdido bastante ventaja con respecto a Biden por todo esto de la pandemia. Y esto hay que verlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que hay una campaña de reelección. Y eso lo saben los chinos, pero tampoco hay que olvidar que Estados Unidos está golpeando. Golpeó con lo de la pandemia. Está golpeando todo lo que huela a China. Estados Unidos va a golpear porque. Es práctico, es su estrategia electoral y además, desde el punto de vista comercial, le puede dar réditos. Eso sí, varios senadores del mismo Partido Republicano han llamado a la calma. Le dijeron al presidente, epa, cálmate. Esto pudiera desencadenar en pérdidas para nuestras empresas. Porque los chinos han podido comprar muchos componentes, almacenarlo, tener tiempo suficiente para ellos desarrollar otros componentes con otras tecnologías, dejando a nuestro, digamos, a nuestras empresas, dejándola una situación difícil de mercado. Pero el presidente Trump sabe que esto es crucial para su campaña electoral y por eso dio 120 días para no perjudicar a las empresas estadounidenses ni a las mismas chinas para que salden lo que tengan que saldar en estos próximos 120 días. Y a partir de allí, todo. Acuérdense que la campaña, el, 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 la, la presidencia, ¿cómo se llama esto? La, la cuestión está de la presidencia. Se me, se me fue lo que le quería decir. Es el 3 de noviembre. La votación es el 3 de noviembre. Hoy estamos a mayo. Más tres meses, junio, julio y agosto. Le quedarían septiembre, octubre. Prácticamente dos meses en los cuales le van a sacar jugo. Esto está cronometrado, estratégicamente bien perfilado, pero precisamente para que el gobierno estadounidense en la voz de su presidente saque bastante provecho a toda esta estrategia. Mientras tanto, China ha dicho es hora de desacoplarnos de la economía estadounidense. No más provocaciones, no más amenazas. Si continúan por ese camino, va, pero vamos a comenzar con esas cuatro empresas ya mencionadas. Pero nosotros tenemos que comenzar a desacoplarnos de Estados Unidos. Las contramedidas serían una muestra de actitudes que sirven como un recordatorio a los Estados Unidos de lo que Estados Unidos tiene que pagar un alto precio por suprimir a Huawei, ha dicho China. El desacoplamiento iniciado por Estados Unidos con el sector de alta tecnología de China inevitablemente hará que los gigantes tecnológicos pierdan el mercado chino y debiliten su competitividad global, ha dicho China. Debemos tener claro que hacer frente a la represión de los Estados Unidos será el foco clave de la estrategia nacional de China, dijeron. Deberíamos mejorar la cooperación con la mayoría de los países. Se espera que Estados Unidos contengan los frentes internacionales de China y debemos eliminar ese complot de Estados Unidos y hacer que la rivalidad entre China y Estados Unidos, ha tenido un proceso de auto aislamiento de ese país, dijeron los chinos. Muy molesto está. Yo voy a dejar el video hasta acá porque esto pica y se extiende y vamos a esperar los próximos días que de nuevo va a salir de todas estas medidas. Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias y será. Hasta la próxima.